qué pasaría si un inkling fuera un nft bueno el ción y que se cumple tu nft sería uno de finales más catastróficos para él ya que como saben los nfts son como es como un arte online que tiene un cierto valor alto la gente le interesaría nada más por el valor y no por el diseño del mismo producto eso sería un problema para él ya que no podría salir de esa imagen que está pegada o si probablemente proceda por métodos demasiado complicados ya sea por método de tp o pues tendrá que poner latinoamérica será un peligro muy grande para él la gente le interesaría por el valor no por el valor nada más no por el diseño eso es un final muy triste para el inkling gracias por el video y chau mis panas